El anja del viento norte El pumba sediento Chamurra los matorrales Sus ojos como un incendio La cresta de los punales De rojo se va vistiendo De pronto llegó el verano A los botes santiagueños Palma Moreno, Palma Moreno Las tunas y los quibis El pisa sus dedos Igual que los garabatos La junia de cuero De los calientes veranos De los botes santiagueños Borra los rasgos del hombre Que sueña con el misterio El anja de la salamanca Por los perdidos enteros El anja ya reducido Por venta de enero El toro lleva su furia La tipa de los incendios El flor de los batizanes De bichos que van huyendo De pronto llegó el verano A los botes santiagueños El anja de la salamanca El anja de la salamanca El anja de la salamanca